Hola pa, oye, si me das 500 pesos, te digo cómo le dice mi mamá al mecánico ¿A cuál? Al de aquí atrás, el fuertote, si sabes cuál Sí, sí, ¿500? 500 y te digo Sale, ¿cómo le dice? Le dice, no me vaya a estafar porque mi esposo se enoja, eh ¡Dame mi dinero, güey! ¡No más! Ok, entonces aparte, échatela con el megajuno Va, es el coro, ¿no? Sí Va Se compra colchones Mi amor, te tengo una noticia ¿Cuál? No tengo calzones ¿De veras? De veras Ay, mañana te lavo uno, ya duérmete Mi hijo siempre me anda espiando y se metió desde hace rato a su cuarto, quién sabe qué está haciendo Vamos a verlo Ay, ya, Trolls, por el número, hoy se siente riquísimo ¡Rancés, qué estás haciendo! Nada, poniéndome en mis tenis Ah, ah, sí, síganme, sí, está bien ¡Eira, la de Yanai, viene! Ni me ayudó ni nada, no te rías Ya vi que subiste el otro video que me grabaste No, pero era para demostrar que eres muy macho ¿Eres muy macho? Sí, soy muy macho, no tengo que demostrarlo ¡Muy macho, muy macho! ¡Muy macho, muy macho! A ver, espérame ¿Y ahora qué haces? Tapándole el ojo al macho ¡No! Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero... Te faltó acá, maldita criata ¿Ustedes creen que yo soy un mandilón? Pues déjenme contarles algo Un día llegué a mi casa Y le dije a mi esposa Quiero llegar a mi casa Y que me esté esperando Una deliciosa cena que tú me preparaste Quiero llegar a mi casa Y que mi esposa me esté esperando Sexy, deseable, deseosa De hacer el amor conmigo Quiero llegar a mi casa Y que todo esté en orden y en paz Si no, ya no va a haber gasto Ya no va a haber paseos Ya no va a haber comiditas con las amigas Y mucho menos visitas de tu madre Que no aguanto El primer día no vi nada El segundo día no vi nada Y al tercer día se me deshinchó este ojo Y pude ver tantito así Y la siguió obedeciendo Hola amigos Desde más o menos los 10 años de casado Yo ya no uso reloj Y les voy a explicar por qué Miren, ahí está mi esposa lavando los trastes Ahora, me voy a acercar Y le voy a agarrar una nacha Y van a ver Carlos, no estés fregando Son las dos y media de la tarde Ya ven, ni necesito reloj Amigos Para todos los que se quieren inscribir al sindicato único de maridos oprimidos El sumo Aquí les voy a dar los requisitos Yo soy el presidente Palemón Sepa Rotsinger Para servir a este Primer requisito Debes tener pareja Esposa Arrejunte Kelite O alguien que te la haga de jamón Cada que llegas al trabajo Dos Tener una suegra que mínimo le dé miedo al santo De esas que nomás la ves Si te quieres dar un tope desde la tercera cuerda Debes ser monstruosa Para que agarres nivel luego en el sindicato Y tres Debes tener Facebook O Whatsapp O Tikitoco Para que quede testimonio De como abusan de ti Todas esas malvadas mujeres Así que si quieren inscribirse Y ser miembros del sumo Acá los espero A luego les doy más detalles Hijo mío Hoy que es tu cumpleaños Quiero que sepas Que tuve la intención De comprarte un Nintendo Switch Pero Luego pensé Que lo que tú necesitabas Era un teléfono De esos de última generación Entonces tuve la intención De comprártelo Pero Luego pensé Que eres un hombre Y que te mereces Un coche Y tuve la intención De comprarte un coche ¿Y qué crees? El coche El coche No No te compré nada Porque con la intención basta Así que felicidades Mijito Cómete tu pastel Ándale No Sí Carlos está temblando Hijo de Dios El coche El coche El coche Quédate en casa Oh Otras ¿Qué hago? Oh Este juego se llama Pato Ganso Todos se sienten en un círculo Todos Si te toca en la cabeza Y dicen ganso Sales corriendo A la dirección Contra en día Y tratas de que no te hagan De que no te hagan Yo ¿Qué tomo? Sal Pato Yo no Yo no Yo no Pato Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Ganso 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 Pero ahora voy yo Ahora vas tú Yo voy Este Pato 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 ¡Canzo! 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 ¡Venga! 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 ¡Porque tu mamá trapeó, mamá! ¡Canzo! ¡No trapeó! Oye, papá. Te vengo a reclamar. ¿Por qué? Porque por tu culpa me están diciendo de cosas y aparte me hacen bullying en mi TikTok. ¿Pero por mi culpa por qué? Pues porque nadie tiene un papá como el mío y me tienen celos y envidia. ¡Ay, qué chulado! ¡Hijo, me diste! ¡Te verás tan bonito! ¿Qué haces, mi amor? Pues lavando los trastes. Mi amor, oye, sería del padre. No laves trastes. ¿En serio? Sí, mi amor. Los lavas mañana. No te preocupes. No me importa que se junten. ¡Ah! Esto nomás me vacilas y me vacilas y me vacilas y me vacilas y me vacilas. ¿Qué, papá? ¿Qué haces? Una salsa para los tacos. Así que cabrón que llegaste, comienza a dolar los tacos. ¿Ah, y yo? Sí, ya comienza a dolar los tacos. ¡Oh, tacos! ¡Prometo siempre ser fiel a su sabor! ¡Suelta el cuchillo! ¡Espérate, espérate, suelta! ¿Dónde es el otro? Oye, papá. ¿Cuántos likes para que salgas en mi concierto del primero de agosto? Mi concierto virtual. Mira. ¿Cinco? Va. Cinco likes. No dije cinco. ¿Ya escucharon? Cinco likes para que salgan... Oye, papá. Leo. Adivina qué te traigo. Mijito, si es del Día del Padre lo que me traigas te lo agradezco. No, no, no. O sea, que adivines qué te traigo. Sí, es de hierbabuena, manzanilla, limón. Oye, mijo. Qué bueno. ¿Qué crees que me dé tu mamá? Yo creo que te da miedo. No seas payaso, de regalo de Día del Padre. Ah, yo creo que un mandil pa' que te combina con la escoba y el trapeador. ¿Ves cómo es una mierda? ¡Oh! Miren a mi papá. ¿Qué haces? Unos hoyos bien profundos que necesito hacer. Oye, pero si quieres ir a China, pero eso hay aviones. ¡Qué chistos! Espérate. Convivencia, padre. Esto se llama números. Sí, con esta pelota que te trajo, yo la abriendo ahí. Si le entiendo diciendo tu número, la tienes que agarrar. Le tienes que tocar con la pelota. De que yo diga al pie. Como en los quemados. Como en los quemados. Voy a correr la chica allá. ¿Sale? ¿Listo? Ahí va. Dice... Dos. Ahí va. ¡Ay! Es que rico. Aguántate. ¿Cómo aguántate, güey? Yo soy tu padre. ¡A mí mi mamá! Espérate. ¡A mí soy tu padre! Oye, pa, ¿qué crees? Ah, qué bueno que te veo. Fíjate que te tenía guardado algo. No, espérate. No, no, espérate. Yo te iba a decir algo. Espérate, espérate. Quieto. Esta es por llegar tarde. Y esta era... ¡Ay, ya! Esta es por no echarle gasolina al carro. Pero yo ni he agarrado el coche ni nada. Pues ya lo sé. Pero te estoy adelantando castigos así como tú loca. ¡No, no! Mamá. Hoy en tu día, quiero agradecerte tu amor, tu luz, tu sabiduría y tus consejos. Gracias por ser esa estrella que ilumina mi camino. Ay, mi amor. Ya me voy. Sale. Ah, oye, ese del padre, ¿no? Ah, sí. Felicidades. Gracias, mi hijo. Sale. Sale. Amantes del amor clandestino. Acabo de salir y vi que varios hoteles ya están abiertos y con medidas de seguridad. O sea que van a poder ir con tapaboca, lentes, gorra. No los van a reconocer. Carlos, ¿qué estás haciendo? Este. Nada, mi amor. Dando consejos. Yo no porque me cae la policía. Bye. En mi más reciente álbum, canciones breves para gente brava, esta melodía que se llama Dolor. Gracias. Gordo, qué bueno que me contestas. Apúntale porque te quiero encargar unas cositas. Sí. Ahorita que vengas de regreso pasas por un kilo de frijol, vallo gordo. Del negro no porque te provoca gases. Y un kilo de azúcar de la morena, por favor. Una gatita de chipotles para hacerte tu salsa que tanto te gusta. ¿Me estás poniendo atención? Que si me estás poniendo atención. Bueno, permíteme, para que yo, este, lo transmita. A ver. No vayas a mandar uno de tus achichicles como siempre lo haces porque luego sales con que se te olvidó. Nunca me haces caso. Sí, podrías agregar. Pues unas conchas y unos bolillos así para que estén muy rico. No, no sé nada. Este, me vuelvo a comunicar. Estoy aquí, en palacio. Por favor, por favor, no, que no se te olvide, por favor. Un abrazo, un abrazo. Amigos, estoy celebrando mi millón de seguidores en Tik Tok. ¡Felicidades! Te trajimos un pastel. Gracias, mi vida. Ahorita no. Carlos, acuérdate que estás a dieta. Muchachos, acompáñenme. Acá les doy pastel. ¿Pero qué es mi amor? Es de un millón. Es de un millón. Carlos. Carlos. Ya tenemos un millón. ¡Ay, qué chido! Vamos a poder pagar la luz y luego tres abones de coche, por lo menos. No. Un millón de seguidores. ¿De seguidores? Bueno, de todos modos está padre. Ya tenemos un millón. Ya tenemos un millón. Ya tenemos un millón. Ya tenemos un millón. ¡Mi vida! ¿Qué pasó, mi amor? Estamos en alerta naranja. Ya podemos salir con precauciones. Pero ya podemos salir. ¡Qué padre! Ya va a poder venir mi mamá a visitarnos. Es que... ¡Ay! Ya se puso en alerta roja otra vez tres meses encerrado sin que... Que nadie nos visite. ¡Qué mala suerte! Oye, yo no escuché nada. Mira, mujer. Yo soy el hombre de la casa. Tengo muchos seguidores. Y eso me hace ser un buen capitán. Así que las cosas en esta casa van a cambiar. Ahora van a ser las cosas como yo diga. Eso le voy a decir a mi mujer. ¿Ya llegué? Ah, sí. Ya la ves los trastes, mi amor. Ah, qué bueno. ¿Y el pate de atrás? Ahorita lo hago. Nomás que agarre el valor. Ahora sí, amigos. Meses de arduo entrenamiento tienen que dar fruto y ustedes van a ser testigos. Adriana. ¿Qué? ¡Ya! ¿Ya qué? Este... Ya llegué. ¿Qué quieres que haga, mi vida? Hay para la otra. Mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? Me cayó un dinerito y te tengo dos opciones. A ver, dime. O me compro una caja de cervezas para mi fin de semana o te llevo a comer a tu restaurante favorito en este momento. Espérate. ¿Mi restaurante favorito, el de las carnes? ¡Ay! Pues mi restaurante. ¿Vamos? ¡Guardemos! ¡Vamos! Oye, espérate. Mi restaurante favorito está cerrado todavía por cuarentena. Hijo, qué mala suerte tienes. Voy por mis cervezas, mi vida. Oye, espérate. ¡Voy por mis cervezas! ¡Carlos, espérate! Carlos, ¿de dónde vienes? De ver a mis amigos. Te avisé. A ver. ¿No hueles a alcohol? No, sí, sí. Sí huele a alcohol. Mira, huéleme bien. A ver. Ok. ¿Sí? Pero que quede claro. Si vienes sin oler alcohol, no vuelves a entrar a la casa. Sale, pues. Caray, cómo ha cambiado los tiempos. ¿És? Ah. Pues, vamos. A Hielo. FLUH. A HÁ. Gracias.